Maluma está de cumpleaños y usted tiene algo especial, pirática me dijo. Por supuesto que sí, porque Maluma es un gran amigo mío. Les he contado que yo grabé un video con Maluma. Dios santo, creo que él no lo olvida. Creo que lo tiene, mejor dicho, enmarcado en ese momento. Sí, señor, entonces es un gran amigo al que hay que saludarlo, por supuesto. Happy birthday to you. ¿26 añitos? Sí, señor. Maluma, buenos días, feliz cumpleaños. ¿Qué tal, señores? Un saludito en especial para todos en la calle. Feliz, feliz, feliz mi cumple. Qué bueno, Maluma. Maluma, supimos que estuvo en Jamaica. ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno, así es. A mí ese país me gustó mucho por sus playas, por sus calles, por sus porristas. Ah, hay animadoras bonitas, me imagino. No, gente pegándole al porro. Literalmente son porristas, sí. Maluma, me imagino que va a ser un show, un espectáculo la fiesta suya de cumpleaños. ¿Va a haber alguna por ahí piñata, una piñatica ahí para romper? Bueno, como yo soy el que le voy a mandar a hacer, quisiera que fuera una piñata, no sé, de algo que me gustaría romper. No sé, ¿en qué, por ejemplo? No sé, estoy entre Ricky Martin y la cara de Neymar. Venga, más bien cuéntenme, cuéntenos a todos, ¿qué le gustaría que le regalaran hoy al día de su cumpleaños? Bueno, la verdad no sé, así sea un saludito de Loquillo por WhatsApp o algo así, porque yo a Loquillo me parece tan sexy, me parece tan... ¡Qué excéntricidad! Loquillo le parece sexy, ¡qué excéntrico! ¡Qué excéntrico! ¡Bastante excéntrico! ¡Ella! ¡Ya! Ven, Maluma, mejor... Mejor díganos, de pronto joyas, un carro, ropa, un yate, un avión, no sé qué les son los aviones. No, gracias por tu pregunta, voy aquí, tú, bueno, la verdad es que me gustaría que me regalaran algo que me dieron el año pasado, un Grammy. Bueno, Maluma, y cuéntanos por último cómo va a ser esa celebración. Princeso, yo solo espero que no sea como el año pasado, donde la gente se emborrachó, se descontroló en la hora... Esa hora, esa con bombas. Loca. Loca, 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 no, respeten, pues, loco nunca. ¡Feliz cumpleaños, Maluma! ¡Feliz cumpleaños, Maluma! ¡Feliz cumpleaños, Maluma, yo se me schieré la calle la mandamos a MTO!